A las 7, hablábamos de la discusión del presupuesto federal, una misma cobija y más necesidades, sobre todo en los estados en donde se registraron desastres causados por las intensas lluvias. Entonces, ¿cómo enfrentará a Yucatán esta posibilidad de que le toquen menos recursos, incluso al sur del país? Primero, con una gran conciencia. Hoy, de hecho, sesiona aquí en Yucatán la Comisión de Infraestructura del Sur-Sureste, donde están involucrados los nueve estados que tenemos conectividad geográfica, etcétera. Estamos siendo conscientes en el presupuesto, solidarios con los estados que están en contingencias, porque pareciera que los que están en contingencias son en este momento los que hemos visto en las inundaciones, pero recordemos, por ejemplo, Baja California con el temblor, que también necesita reconstrucción. El levantamiento que se han hecho en condiciones difíciles son 12 estados, sur-este y norte del país. Así es que estamos yendo nosotros para que los diputados nos puedan ayudar con la conclusión de las obras. Estamos dando prioridad a lo que representa lo que ha iniciado, o lo que no ha iniciado, pero tiene una continuidad de algo que se ha proyectado para el desarrollo del estado. Creo que los diputados serán solidarios con Yucatán. El día 26 me toca mi comparecencia y, obviamente, ahí, además de comparecer con la bancada de mi partido, estaré en diferentes reuniones con las diferentes comisiones, donde son fundamentales para el desarrollo del estado. ¿26 le toca a Yucatán? El día 26. ¿Hay que llevar porras? ¿Qué se hace? ¿De qué otra manera? Ahora sí que ahí se requiere de… ¿Por qué han desfilado alcaldes, gobernadores y todo el mundo dice dinero? Fíjate que una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado en los tres años, que es el tercero que voy a ir a pedir, es que siempre los que van a la Cámara de Diputados van y solo piden y después de lograr lo que te asignan, ya el diputado no sabe qué hiciste con el recurso, si efectivamente se invirtió y nunca a nadie le agradece. Una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho, que además creo que es justo reconocerlo, es informarles. Bueno, el año pasado nos autorizaron este recurso y aquí está, ya concluye esta carretera, esta está a la mitad, esta está aquí, inclusive lo hacemos con imágenes. Y cuando terminamos, obviamente les damos las gracias, les agradecemos que gracias a ellos se puedan consolidar muchos sueños y así nos han permitido que cada año se haya incrementado el presupuesto del Estado y esperemos que este año, obviamente atendiendo las prioridades del país, se pueda también atender a Yucarán. Lo que sí es un hecho, se discute allá, todo. Si te quedas como gobernador aquí… Y lo que no se aprueba en estos… yo les comentaba hace un momento fuera del aire, estos meses son fundamentales para el presupuesto. El fin de octubre, los mediados de noviembre, lo que no consigas, aunque materialmente no duermas, aunque tengas que estar viviendo allá si fuera necesario, porque lo que no consigas en estos dos meses no lo consigues en el resto del año. Ahorita estamos, por ejemplo, en la captura también de los que no ejercieron sus recursos en diferentes rubros y presentamos proyectos ejecutivos, se puede resignar una cantidad de dinero, pero realmente es muy poco a lo que se consigue en estos dos meses. Sí, bueno, y entonces al tocar el 26 habrá que preparar una muy buena propuesta, una buena petición. Y lo que sigue después del 26, porque el 26 es un poquito así como plantearles en lo general, ya decirles, bueno, tenemos proyecto ejecutivo y aquí ya están enlistados los… Falta de creatividad también de los diputados, seguimos sin reforma fiscal adecuada, cargándole la mano a las tabacaleras, lo cual digo, tampoco vamos a defenderlas, o a las alcoholeras, por ejemplo, pero no hay mayor posibilidad de sacar dinero de otro lado. Mira, yo estuve en la Cámara de Diputados, fui diputada federal, y ahí la reflexión es el que es diputado federal, independientemente de la ideología del partido, de los intereses personales, de grupo, etcétera, es muy difícil consensuar para poder llegar a un acuerdo. Creo que tiene que haber una voluntad política, en este presupuesto no la veo la condición, pero porque una reforma necesita las dos terceras partes de la Cámara, o sea, significaría que estuvieran de acuerdo los tres partidos más grandes de México que están representados en la Cámara, o todos los más pequeños con por lo menos dos de los grandes. Entonces, consensar esas condiciones es verdaderamente complejo, espero que en algún momento de verdad, ahora sí lo digo como ciudadana, ni siquiera como gobernante, podamos llegar a una reforma fiscal y a una reforma del Estado. O sea, yo creo que es necesaria ya una reforma del Estado. Son varios los grandes pendientes que tenemos en el país. Pareciera ser que la voluntad política, la apuesta electoral sigue siendo la que priva en este tipo de decisiones de los partidos políticos, y la sociedad los ve con mucho escepticismo y ellos desgastados. Y con toda la razón, o sea, con toda la razón, ahí tendremos que hacer todos un esfuerzo de conciencia política, de conciencia ciudadana, de conciencia que podamos representar una opción real para el ciudadano, el que está viendo y diga, bueno, X o Y partido, o sea, independientemente que lo que sea importante es que el ciudadano se sienta representado. Y eso no lo está viendo el ciudadano. Por lo menos con un 50% de los ciudadanos, no. No, y al aprobarse la ley de ingresos y ver que no hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera los que tributan en el país ya no lo están haciendo, o los grandes que no están pagando, y los chicos que están en la economía informal, las grandes desigualdades… Es muy complejo. Muy complejo. Pacto de Moncloa como en España, en México, muy lejos. Esperemos que no sea tan lejos. Gobernadora, gracias por haber estado como todos los viernes aquí en Radio Fórmula Yucatán. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, ahorita le damos las llamadas telefónicas que aún faltan todavía por llegar aquí a Radio Fórmula. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos con más información.